Bueno, está llegando el señor García Massa, que parece que hoy vino bien bostero, ¿eh? ¿Qué pasa? Se trajo todo García Massa, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué dice García Massa? Se vino con todo, ¿qué pasa? En realidad es una campera de los Pumas, lo que vos ves. Ah, de las Pumas. No, no, porque veo esos colores bosteros tan fuertes, ¿vio? Buso marizo, buso marizo, buso van Gogh, te diré. Claro. Pero aparte soy de Boca. Y ojo con la altura de Quito, ¿eh? Están todos apunados hoy, me parece. Y dale vos. Bueno, tenemos para presentarlo el señor García Massa. Bueno, lo presentamos al señor García Massa y nos metemos en el mundo de proyectar la historia. Dale. Proyectando la historia con Oscar García Massa. Bueno, y ahí vamos a arrancar hoy con la segunda parte de Domingo Faustino Sarmiento. En esta revisión que estamos haciendo de todos los presidentes argentinos, en un momento en que estamos con grandes acuerdos, ¿no? O treguas entre el presidente que viene y el presidente, el presidente que se va y el presidente que viene. Bueno, eso más o menos es difícil, ¿no? Yo no sé si en la historia pasó un momento así donde tenemos un presidente que está en acción y un presidente que todo el mundo ya lo ve como presidente, pero todavía solo es un candidato a presidente. ¿Pasó en otro momento la historia esto, o no? Sí, seguramente. Tendría que hacer memoria ahora porque me sorprendés con esto. Estaba con la cabeza, con el chip puesto en otro lado. Sí, me imaginaba a Sarmiento negociando en una situación como esta y sabés que no lo veo. No lo ve, ¿no? No, no, no. Con ese caractercito este muchacho hubiera arrostrado cualquier riesgo como siempre. Y no, no, la verdad no lo veo negociando. En realidad, yo no sé cuándo lo hizo, ¿no? Si en alguna ocasión se permitió ese... Eso que para él podría haber sido una suerte de lujo. Jorge, si te parece vamos a hacer algo diferente. Nosotros llevamos hasta más o menos la mitad de la vida de Sarmiento la semana pasada. Yo me voy a permitir hacer un cambio. Vamos a seguir la cronología después. Pero me interesaría charlar un poco sobre el carácter de este hombre, que ya dijimos, nació en 1811, falleció en 1888 cuando tenía 77 años, después de haber sido entre un montón de cosas, educador, político, militar, periodista, escritor, todo lo que sabemos de él, gobernador de su provincia de San Juan, entre el 62 y el 64, del 68, 1868 a 1874, naturalmente presidente de la república, desde ese momento hasta el 79, senador por San Juan, y millones de cosas, millones de cosas, que es largo contar, después de haber sido presidente nuevamente dedicado a la educación. Pero me interesaría charlar sobre su carácter, sobre el carácter de este hombre, cómo era Sarmiento, y vamos a consultar la opinión de un experto. Bueno, te doy algunos elementos de juicio. Corría el año 1839, tenía 28 años Sarmiento, y conoce a un escritor de origen chileno, allá en Chile, en medio de uno de sus exilios, por las guerras civiles argentinas, él era unitario, y conoce a este hombre José Victorino Lastarría. Escribía muy bien, lo conoce, y dice Sarmiento, el hombre era realmente raro, realmente raro, sus 32 años de edad, se equivoca, tenía 28, parecían 60, tenía 32 para él, o 28 en realidad. O sea que estaba medio hecho pelota, digamos. Hay un daguerrotipo de él, sí. Sí, claro, le dice, este va a decir, este le pasó un tren por encima. Sí, la verdad que se notaba que era, sí, algo pasaba. ¿O habrá pensado que por su forma de pensar era de un tipo mucho mayor? Puede pasar por ahí. También eso, mira, sigue yendo, porque eso también es lo que dice. Por su calva frente, sus mejillas carnosas, la parte de su aspecto, ¿no? Sus mejillas carnosas, dice, sueltas y afectadas. Su mirada, fíjate esto, ¿no? Fija pero osada. Fíjate, trata de imaginártelo, ¿no? Tratemos de imaginártelo, porque es lo que hay que hacer para entender un personaje. Fija pero osada. La lee así, un escritor. Me trata de imaginar algo así. A pesar del brillo de sus ojos y por el conjunto de su cabeza que reposaba en un tronco obeso y casi encorvado. Pero era tal la viveza y la franqueza, esa franqueza que muchas veces lo llevó hacia adelante, otras veces lo incineró con mucha gente, la franqueza de la palabra de aquel joven viejo, lo que vos decías recién, joven viejo, que su fisonomía se animaba con los destellos de un gran espíritu y se hacía simpático e interesante. Claro, tenía charla para lo que vos quisieras. Bueno, en el 45, esto es lo que decía Lastarria, un hombre raro, en el 45, tenía 34 años, él escribe Civilización y Barbaria y la vida de Juan Facundo Quiroga, muchísimos argentinos la han leído, este libelo contra Rosas y contra los federales, un libro muy interesante, con contenidos sociológicos, una gran obra, muy bien escrita en el estilo de él. ¿Qué le dice al general Paz cuando le dedica el libro Sarmiento? Vamos viendo un poco el carácter de él, lo sacamos un poco de ese cuadro donde está tan ceremonioso, don Domingo Faustino, y le dice a Paz, es una obra improvisada, llena de inexactitudes a designio, o sea, mentiras, a veces, a veces. El libro es una especie de poema, panfleto e historia, ahí está contando lo que era, es un libro de propaganda, este que está escribiendo. Propaganda. Propaganda. En el 49, ahí, o sea, un poquito más adelante, cuatro años después, escribe en el diario Crónica, está escribiendo contra Rosas, y le envía a un pintor europeo, Rugendas, muy conocido, ejemplares de este diario en el que él escribe contra Rosas, y le dice, mire, lo asesinaron por lo mismo a Florencio Varela en el Uruguay, yo corro riesgo, porque él lo había conocido en su viaje a Estados Unidos, del que por ahí si tenemos tiempo hablamos, ¿no? Bueno, ¿qué le dice? Por favor, pídale a Merimé que comente mis obras. Merimé era el autor de Carmen, la novela Carmen, que genera la obra de Bisset, la ópera Carmen también. Bueno, le pide que él escriba sobre él para salvarlo. Ya, es como raro. Y le dice, escuchá esto porque es poco conocido, necesito que los hombres de corazón apoyen en Europa mi nombre, mi nombre, varias veces habla de su nombre, mi nombre, que puede un día hacerse de representante en América de las ideas de progreso, libertad y civilización por las cuales he combatido hasta hoy. Mi nombre ha ganado interesante terreno desde que he regresado de mis viajes. En Chile, la prensa de todos colores me respeta. Va pidiendo apoyo para una presidencia que todavía está lejana. Va armando. Bueno, en el 61, o en Seslao Pagonero, es un general, muy importante, unitario, tiene una relación con Mitre muy intensa, un hombre serio, indudable que fuera subjetivo en esta observación. Mirá lo que dice Sarmiento, otra de las facetas de él como hombre de acción, en este caso. le dice Pagonero, en una carta reservada, secreta, a Mitre. Porque, lo que no expliqué, Sarmiento estaba nombrado en este ejército del interior, donde estaba Pagonero, y era el auditor del ejército. Bueno, ha sido preciso variar las instrucciones que primero le di a Sarmiento. porque tiene, escuchá, el furor de hacer figura militar ante todo, o sea, se hace el militar, tiene una formación militar más o menos. Y después, sus puntos de déspota, Jacobino, que si se le deja con rienda suelta, es capaz de convertirse en el Carrier de las provincias que caigan bajo su férula. Carrier era uno de los líderes de la Revolución Francesa, que fue más cruento, miles de personas murieron. Uno de los más, sí, de los más sangrientos. Claro, exacto. Bueno, en el 61, gobernador de San Juan, bueno, va con Mitre de Estados Unidos, ahí está la parte de los apodos, antes de un testimonio que creo que va a ser interesante. ¿Qué apodos tenía este hombre? Porque también es un poco un reflejo de los apodos, algo de lo que es, ¿no? Los tuyos, los míos, algo de nosotros dicen. Bueno, ahí interviene mucho la política, así que la mayoría son desdorosos, son bromas. No vamos a hablar de nuestros apodos. ¿Eh? No vamos a hablar. Yo no sé. No, no hablaría. No me vas a pedir, yo puedo contar. No, 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 sigamos. Bueno, dale. No, ahora me lleno de... No, no hablamos, apodos de Sarmiento y... Acá en la radio queremos conocer uno de los tuyos. No, hablamos de los apodos de Sarmiento y de Mito. Bueno, el padre del aula ya lo conocés del himno, bueno, eso es muy anírico, muy... El loco, se lo dice Urquiza, después vas a ver. Alben Racín, ya lo comentamos la semana pasada porque la madre era Alba Racín, de origen árabe, entonces sonaba gracioso y se lo ponen en el mosquito que era un libelo contra él, entre otras personas. Animalis Homo, ya muy elaborado, muy intelectual, le dice Pedro Gorgén, este escritor católico, le pone, le escribe además, estás ebrio, estás lo tutea, porque lo conocía, estás ebrio de vanidad, de mentiras y de calumnias. ¿Por qué? Porque había escrito a favor de los chilenos, por los derechos de ellos, sobre el Estrecho de Magallanes y estando allá, 30 años que estuvo, yo creo que en algún momento él se sintió más chileno que argentino y los instaba a ocupar el lugar. Como después le dice a Bayaná que ocupe el lugar, que ocupe el Estrecho de Magallanes. Bueno, Animalis Homo. Depende de qué lado estás. En ese momento, sí. Bueno, La Nación, con esa sutileza que ha tenido este libro siempre para escribir, es muy gracioso La Nación porque vos lo leés desde todas las épocas, ¿no? Y a veces querían matar a alguien, es con una coma, con una línea, con una palabra muy sencilla. Lo da vuelta. Sí. Borrachón de Sarmiento. Ajá. Se enoja el tipo, va sobre La Nación y dice, perdón, fue una rata, Bonachón. Claro, Bonachón solo. Los borrachón se lo tiraron. Sarmiento a otro lado. Don Joe. Bueno, Don Joe lo rescata por el Grusac y porque fue una cosa que él dijo, en un momento dice, yo soy Don Joe, como dicen, pero ese Don Joe ha peleado a brazo partido durante 20 años con Don Juan Manuel de Rosas y lo ha puesto bajo sus plantas. Ahora, a ver, él fue boletinero del ejército de Urquiza. Sí. No lo puso bajo su planta, pensé que fue Urquiza. Pero él peleó 20 años contra Rosas, es cierto, no hace hable con sus niveles por todas partes. Don Joe también lo dice, en un momento, sale del Senado después de ser presidente y unos jóvenes lo abuchean. Es una anécdota muy interesante que habla la personalidad del tipo. Entonces, en vez de huir o de buscar un custodia, los enfrenta y les dice, yo soy Don Joe, ¿qué me están gritando a mí? ¿Cómo termina esto? Les empieza a dar una perorata y les ordena que se sienten a los jóvenes manifestantes y termina dándoles una clase, todos los pibes en media luna delante de él y retándolos. Mire usted, un personaje especial. Acá no se dio en Sarmiento esta frase, por ejemplo, que Sarmiento decía, lo que yo digo es lo que Mitre piensa, ¿no? No se dieron esas cosas. ¿No, no? Sí, también. No, porque ese parangón con la realidad, yo escuché ayer a Alberto Fernández y Cristina dice, cuando yo hablo habla Cristina, ¿cómo es eso? A mí me quedó una vieja, a mí me quedó una vieja en la cabeza, ¿sabe qué? Yo estoy haciendo la historia de los ventrílocos en la Argentina. Ah, bueno, 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 ahí tenemos uno que es fundamental. El Chirolita. No, María Estela Martínez de Perón, yo le voy a contar. Vos siempre con los peronistas, tenés algo con los peronistas. Usted se acuerda, usted se acuerda. A mí me parece, no es muy sutil lo que digo. ¿Usted se acuerda cuando Alfonsín asume? Sí, me acuerdo, claro, no. Dejémonos de embromar. María Estela Martínez de Perón vuelve al país en el año 83. Sí, lo recuerdo, sí. Y los periodistas van a verla, Isabelita, y le dice, ¿qué opina de este momento crucial de la democracia? Y dice, mi opinión la va a expresar el doctor Frondizi. Chao, ¿cómo su opinión la va a expresar el doctor Frondizi? ¿Cuál era su opinión? No tenía idea, o sea, era así. Y acá va por ahí cuando dice... Le pidieron que guardara un respetuoso silencio y ella cumplió a su manera. Claro, lógico. Bueno, pero vos le pedís recursos muy particulares a alguien que quizás no tenía tantos. No sé, sos malo. ¿Quién? ¿Sarmiento o Isabelita? No, 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 déjame decir. El duque de Carapachay le dijeron también. Duque de Par... Vos pasaste por el tigre y viste la casita de él está en el río Sarmiento que lleva su nombre. Sí. Bueno, duque de Carapachay porque tenía la casa ahí en broma también. General Bumbum, ahora va a ser, ¿por qué? General Bumbum, porque se vestía de militar en cualquier circunstancia, se identificaba mucho con eso. General de la batalla del Piojito, en uno de sus libros habla de Piojito y Barrilito, que eran dos amiguitos de él cuando era chiquito con los que jugaban guerras apedradas. Entonces le ponen General de la batalla del Piojito. Él se la daba de militar en grados importantes. Se adjudicó, obtuvo varios grados que no tenía. En una cena en el año 62, ya está cerca de la presidencia, en un brindis, en un banquete en Mendoza, el general Albandós, un audaz, le dice esto, toma nota. Las presillas que ostenta en mis hombros son ganadas en los campos de batalla, las que cuenta el señor Sarmiento son regaladas por el señor Urquiza, patentadas por el gobernador Bilgado y concedidas, señores, por favor, del señor brigadier Mitre, he dicho. Bueno, se enfrenta con Sarmiento, no es lo que le dice. Vamos rápido porque hay muchos testimonios que trajo, ¿no? Sí, sí, yo creo que es importante que vayamos a eso, viendo un poco todo lo que está diciéndose sobre el carácter de Mitre. Nosotros consultamos al doctor Miguel Gareca, es un psiquiatra especializado también en la historia, muy conocedor de la historia de Mitre y nos cuenta un poco su perspectiva sobre las características, si había o no una carácteropatía en Sarmiento. Y usted quiere escuchar el testimonio El testimonio que te decía, si el doctor Miguel Gareca, te decía médico psiquiatra, que es un estudioso de nuestra historia y que nos da una opinión sobre el carácter de Sarmiento, precisamente a la luz de lo que estamos hablando ahora. Dale, a ver, escuchamos, dale. Para hacer un diagnóstico de Sarmiento, me parece que lo más importante es comprender que tenía síntomas psiquiátricos y producía un conflicto con los demás a partir de sus actitudes. Ahora, hay que tener en cuenta esa característica de personalidad, esa característica ególatra, egocéntrica, narcisista, esa sobrevaloración que tenía de sí mismo, esa rigidez, esa incapacidad de relajarse, este carácter paranoide que aparecía muchas veces con características irónicas y sarcásticas. El carácter difícil de Sarmiento, esos trastornos de personalidad se definen por su dificultad para reconocer sus propias debilidades y hacerse cargo de ellas. Porque él podría decir que sabía por un lado que era difícil pero por otro lado él consolidaba con su actitud una dificultad para poder compartir sus propias diferencias con sus adversarios que terminaban siendo enemigos de él. Bueno, algunas de las opiniones de este psiquiatra que te comentaba recién. ¿Un enfermo psiquiátrico o Sarmiento? Creo que lo escuchaste. A partir de los conocimientos que tenemos sobre él, de las cosas que sabemos, de los testimonios que existen, estamos hablando de un hombre que falleció en 1888. La psiquiatría como otras ciencias, desde el punto de vista de la historia, cuando realizamos estudios históricos, se constituye en una disciplina auxiliar para acompañar algunos elementos de juicio, algunas opiniones y en este caso una suerte de diagnóstico, si querés, una suerte de diagnóstico de personas muy expertas que tienen puntos de vista sobre estos asuntos. Esta es la mirada sobre él. Ahora, cerrando para esta columna, estas dos columnas tan difíciles, porque es un personaje tan especial de este educador político, militar, periodista, escritor, desde el punto de vista intelectual, un autodidacta brillante que fue expulsado, fue... ¿Al estilo Míter? Rechazado. Sí, en un punto, pero no por su origen, porque tenían distintos orígenes. Uno era un aristócrata, Sarmiento no, pero asimismo tenía vínculos con la generación de Mayo. Un hombre polémico, por supuesto, por este tipo de forma de relacionarse, que te decía que leía mucho a Cicerón, que era un hombre que estaba entre la aristocracia y el pueblo, pero no era ninguna de las dos cosas, como no lo era Sarmiento tampoco, que por ahí a la aristocracia le decía a Chinito Petulante y él les contestaba que era una aristocracia con una bosta de vaca, porque no era ninguna de las dos cosas. Y fue rechazado en el sistema educativo de la época, en el mejor sistema educativo, cuatro veces lo rechazaron y él termina siendo un educador, una formación reactiva frente a eso. Tiene muchísimas cosas, como dije muchas veces, 52 tomos de sus escritos periodísticos, es una máquina de producir, de pensar. Qué paradoja, ¿no? ¿Cierto? Claro. Sí, y en el sentido que era también respecto de Dmitry, también un intelectual, terminó traduciendo también muchas obras, escribió y todo eso, sí, un luchador tras guerras civiles, también un personaje curioso, algunos lo llamaron, algunas alguien lo llamó Tartufo, por esto de, no sé, las trufas, es lo que... Sí, yo lo escuché también de Tartufo, sí. Bueno, que era un hipócrita, un falso, había muchas de estas críticas sobre él, pero lo cierto es que, bueno, fue un presidente argentino muy importante, no tuvimos tiempo por ahí de contar todas las cosas que hizo en la presidencia, pero fue la continuidad de Dmitry, como luego Avellaneda fue la continuidad de él y Dmitry, y de todos ellos, y siguió construyendo la Argentina, fue, no creo que haya estado un solo día tranquilo, y todos los testimonios que tenemos así aislados de lugares donde iba, en cada momento que iba, estaba creando algo, eso famoso del mimbre en el tigre que te contaba que fue, les da el mimbre para hacer el packaging de las frutas, o que pasa por Adrogué, en la ciudad de Adrogué, lo conoce, el amigo de Esteban Adrogué, el fundador, y tenía una pileta, era una novedad, una pileta, al estilo europeo, y se enoja, le dice, no puede ser que tengan una pileta acá, esto es molicie, esto es vagancia, y entonces le trae carpas de Estados Unidos, como las que hay en el Jardín Japonés, para que ya había tenido la idea, que las sacaran de ahí, inmediatamente las azaran y se comiesen ahí, vivía generando cosas, y el alambrado se extiende también en su presidencia, y escribe cómo alambrar un campo, no paraba de crear, entonces es un hombre polémico, por supuesto, está la muerte del Chacho Peñalosa, y un montón de cosas muy negativas que él tiene, pero pienso que justamente tenemos que ganar en conocimiento y en cultura y en apreciar a estos personajes de la historia, verlos desapasionadamente, todas sus facetas, es como un diamante que tiene distintos lugares donde es más bello o es más desagradable, Sarmiento era un personaje muy particular, con muchos contrastes, con muchos blancos y negros, con muchas zonas grises, pero que fue imprescindible para entender la historia argentina, era imprescindible. Muy interesante, Oscar, porque yo con esta, bueno, lo que nosotros buscamos un poco con estos espacios es no solo entrar en las personalidades, ver un poco la parte también política y económica de cada una de estas presidencias y comparar, ¿no? Yo creo que es hora de comparar en la Argentina. Estamos viviendo momentos muy importantes, yo creo que de la historia política argentina de estos últimos años, sobre todo este año, donde se ve una cuestión muy particular, como te decía al principio, donde tenemos un presidente que está en gestión y que pierde todo el poder, se le diluye el poder, se pelea por mantener el poder, pelea por entre ser candidato y ser presidente, no sabemos todavía, un día tiene un rol, otro día toma otro rol, y por otro lado tenemos un candidato a presidente que ya todo el mundo lo da como presidente electo, él cada día se potencia más en esa posición y obviamente también comete sus grandes macanas, que tiene grandes costos, y ahora es como que a veces da un poquitito una vueltita para atrás, y cuando estamos comparando esto con lo que es la historia, bueno, vemos que es como que estamos en un punto muy difícil de lo que es toda esa larga historia. Pero el señor Grimal, dice que usted, tiene la precisa en función de todo esto. No, no, estaba escuchando de esto porque es verdad que la historia se repite y se repite para mal cuando dejamos que se repita para mal. Eso es cierto, eso es cierto. Hay que humanizarlo también un poquito a Sarmiento, alguien que yo desde la cabeza combatí mucho cuando era joven, después me fui dando cuenta cómo eran las cosas, y entonces quiero recomendar un libro muy interesante que lo humaniza del tucumano José Ignacio García Hamilton, que se llama El gran García Hamilton. Muy llano alborotador. Muy llano alborotador, sí, sí. Muy llano alborotador. Muy bueno el libro. El libro es bárbaro y lo que me encanta es el adjetivo, porque eso era Sarmiento, era un alborotador, era lo que necesita cualquier país para disparar distintas jugadas. Para generar ruido y para mover el sedazo y que quede una vez que pasa la harina la sustancia. Y eso provocó Sarmiento en tiempos donde estabas construyendo. Seguro. Y entonces era un loco. Era el loco Sarmiento. El loco. Pero algunos locos más necesitaríamos en este país. ¿Sabés quién le dijo loco? Y él lo cuenta. Me dice, ¿por qué le dice el loco? Urquiza. Entonces dice, Urquiza me dijo loco, pero él fue suficientemente de acuerdo para hacerse de 20 millones que no eran de él. Bueno, está bien. No, pero digo, después me reconcilié con Sarmiento, en serio, y sobre todo me reconcilié con el Sarmiento literato. Porque cuando descubrí las trampas que tiene el Facundo, porque si lo lees linealmente te perdés, pero el Facundo es toda la cabeza de una generación puesta en ese libro. Como una concepción global, ¿no? Puesta ahí, claro. Es una mirada sociológica. Exactamente. Puesta ahí. Entonces, bueno, pero la verdad que quería recomendar el libro de José Ignacio porque está fallecido hace unos años. Es un tipo muy lúcido, un tucumano de aquellos. Hoy sus hijos siguen su camino, pero un gran escritor también. Y lo refleja muy bien a Sarmiento desde el punto de vista humano. Eso es lo que te encuentran en el colegio, ¿no es cierto? De la higuera y de la mamá y de todo eso. Y de los hijos naturales que fueron malos. Otro día podemos hablar. Y bueno, ahí tenía el caso que a mí más me parece interesante es el de Dominguito. No sé si sabía si era hijo de él o de la esposa, por supuesto era de su esposa, pero me había retenido con el marido anterior que es con el que estaba aclarado que hubiera sido de Sarmiento en vida del marido. Y Dominguito muera a los 22 años y es interesante también esto verlo por Sarmiento y por Dominguito. La batalla de Curpaití en la guerra de Paraguay 22 años tenía. Sarmiento tenía todo el poder, bien podrían haber ido. Y muera en el combate a pocos metros de la trinchera del enemigo. Si vos lees al personaje duro, hasta te puede desagradar en un momento le manda una carta a la madre de él y le dice que le mande una vaina de la espada, una vaina nueva de la espada porque se le había quebrado de tanto pegarle a estos negros, se refería a los soldados, porque claro, bueno, los tenía que mandar a la batalla y vos lo lees friamente no te gusta el texto, la forma en que lo escribes es muy como el papá, como escribió el padre. Pero el tipo murió a 30 metros de la trinchera enemiga y era hijo del que iba a ser presidente de la república sin ningún problema. Es un poco también la figura de tu hombre. Bueno, el hijo natural de su riquiza creo que le ganó a todos, ¿no? Sí, hablando de 60, hay distintas apuestas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!